¡Suscríbete al canal! Pero bueno, hoy de nuevo nos centramos en Modern Warfare 2, como siempre digo chavales, en este tipo de vídeos poneos cómodos, buscaos un buen sitio y relajaos porque la verdad es que os traigo una cantidad de clips con una calidad la verdad bastante alta en cuanto al tema de hacks se refiere y como siempre chavales me gustaría recordaros que esta serie la hago simplemente para ver desde un punto de vista algo más cómico, algo más alegre todo ese tema de los hacks que como ya sabéis tanto tanto me enfadan a la hora de jugarlos. Bueno chavales, en primer lugar nos centramos con una partida de Dominion en el mapa de Rust pero como veis de Dominion ni siquiera tiene las banderas puesto que nos toca defender la bomba de A y la bomba de B porque como digo las banderas quedan totalmente eliminadas. Empezamos con una primera sangre y triple baja del señor Toxic Mod V9 lo podéis apreciar arriba a la derecha pero bueno digamos que obviamente está bastante claro que en esta partida ni siquiera se puede jugar ya sea hackeada o no puesto que con esta velocidad es totalmente imposible matar o digamos que se hace la verdad bastante más difícil de lo normal y además estoy jugando con un fusil de asalto de ráfagas lo cual como digo aún así me dificulta más la cosa. No quita que nos podamos hacer alguna que otra triple baja lo cual la verdad me sorprendió bastante en su momento pero bueno lo que realmente os quiero enseñar es esto que veis a continuación fijaos en el señor Toxic Mod V9 como con la fall consigue averiguar justamente respawn fijaos como dispara desde la cadera le da igual o sea elimina de una forma perfecta y justamente cuando reaparecemos está esperándonos veis como ni siquiera antes de que aparezcamos él ya dispara y por supuesto no se elimina. Creo que queda bastante claro que ese tío iba hasta arriba de hack iba todo el rato de baja múltiple en baja múltiple por lo tanto al no poder hacer nada obviamente abandonamos la partida pero para nada vamos a mejorar esta situación. Vamos directamente al mapa de randa un dominio y al entrar en una partida de dominio normal ya vemos 7 enemigos con lo cual eso no es muy normal y en primer lugar el señor DiabloKiller nos da la bienvenida como veis con la MB5K de fuego rápido puntería estable averigua donde reaparecemos y nos elimina con precisión del 100% con aimbot obviamente. Pasamos de clip nos centramos en el mapa de favela y en este caso nos va a dar la bienvenida el señor Fezieraptor como veis con el MB21BR mano puntería estable averigua perfectamente por donde vamos a bajar y con una precisión del 100% desde la cadera nos elimina. Pasamos con el siguiente clip en este caso nos centramos en el mapa de Scrapyard dominio y a simple vista no hay nada hackeado pero la sorpresa va a venir a continuación cuando ese enemigo se me escapa por el horizonte vamos a ir a buscarle y nos encontramos con dos enemigos prácticamente de cara como veis aquí al primero ni siquiera le da la cara. Al segundo tampoco vacío un cargador entero de la fama sin dar un solo hitmarker y si rebobináis el clip vais a poder apreciar como estos seres están directamente en modo espectador por lo que obviamente son inmortales. Abandonamos partida intentamos buscar suerte en este caso nos mete directamente justamente creo que fue la partida siguiente en dominio en el mapa de Rust obviamente la partida no puede ser legal así de primeras pero bueno tenemos varias cosas que destacar en primer lugar por favor fijaos en la parte inferior izquierda en la cual como veis tenemos un tiempo restante de partida superior a los 55 minutos lo cual en cualquier modo de juego es completamente imposible. Por otra parte tenemos al señor Bak Mamoed como veis con aimbot aquí si vamos es que se aprecia clarísimamente puntera estable AK47 precisión del 100% desde la cadera y además aparte de los marcadores digamos que tenemos que colocar la bomba por lo que como digo de dominio no tiene absolutamente nada. Abandonamos partida vamos directamente a terminal parece ser que no hay nada hackeado por fin tenemos un respiro pero al dar al botón de select ya tenemos claro que la partida normal no es. El señor Inferno Mod HD RPD en mano a metadero de la rusa y como veis precisión del 100% desde la cadera punteria estable pro obviamente no tenemos nada que hacer ante eso por lo tanto abandonamos la partida nos vamos directamente al mapa de su base de nuevo famas en mano intentamos buscar a los enemigos acabamos de empezar y justamente fijaos en la killcam porque vais a flipar salimos volando como si de una C-130 se tratase pero realmente es el señor Real Modding ahí veis con la bandera francesa a tope de power en el pleno aire consigue eliminarnos hay compruebos y también tenemos el super salto activado en la propia lobby pero finalmente no tenemos nada puesto por lo tanto abandonamos partida vamos directamente al mapa de Karachi y destacaros que en esta partida intenté la bomba nuclear táctica en Live 2.0 como estaba jugando solo pero finalmente obviamente no salió nada. Hasta este punto digamos que la partida parecía la verdad bastante normal en ningún caso pensé que fuese a ser hackeada y nada por el estilo hasta justamente aquí tras avanzar unos cuantos metros justamente pasamos la bandera y aquí la partida se va a parar se corta y como veis esperando a que el servidor cargue un nuevo mapa pone dominio en Karachi pero realmente no va a ser dominio. Como veis respawns totales de el duelo a muerte en este caso sería un duelo a muerte de 9 en nuestro equipo y 8 en el equipo contrario pero ya os digo que hay fuego amigo activado lo vamos a comparar justamente a continuación. Estamos viendo arriba en el minimapa aquí tenemos un aliado vamos a intentar matarlo y justamente cae la primera y fijaos en la puntuación porque nos dan varios millones de puntos como digo esto viene fenomenal para subir en el ranking mundial. Obviamente esto lo digo con ironía pero bueno a la margen de ello adelantamos un poquillo y eliminamos aquí a un aliado a otro más atención que hace respawn ahí otro de los míos tiramos las emtex y justamente se queda pegada en el palo ese por lo que eliminamos a nuestro compañero pero fijaos porque se supone que el hacker no estaba contento con los ajustes que puso así que reinicia la partida por tercera vez y aquí lo vuelve a hacer por cuarta vez. Pasemos esto a cámara rápida porque la verdad está bastante indeciso el chaval este y finalmente como no pone dominio en rust pero realmente es una partida de duelo a muerte aquí podéis comprar perfectamente en el minimapa los respawns ahora mismo vais a poder ver como siguen las puntuaciones de varios millones de puntos al matar a un enemigo a un aliado eso digamos que es totalmente insignificante pero el caso es que no dan puntuaciones la verdad super super altas y como digo hoy en día es lo que la gente utiliza para subir en el marcador mundial. Así que nada chavales hasta aquí el noveno episodio de la serie de Modern Warfare 2 se hunde no olvidéis dejar aquí abajo en los comentarios si queréis obviamente cuáles son las cosas más bestias que habéis encontrado en este juego en cuanto a tema de hack se refiere o por el contrario si preferís también podéis poner que pensáis sobre este tema y si vosotros pensáis que esto también va a seguir ocurriendo en el Call of Duty Ghost yo sinceramente creo que sí pero bueno a la espera estoy de vuestras opiniones así que bueno chavales como siempre muchísimas gracias un saludo y nos vemos en la próxima adiós. ¡Gracias!